Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Que podamos cada día ser transformados a su imagen. Para el día de hoy quiero enviar un saludo muy especial para Jaime Galeano, quien es director de Freedom International Radio. Que pueda seguir adelante con su ministerio, que pueda ser bendecido abundantemente. Y cada día trabajar con entusiasmo y alegría, como lo ha hecho hasta el día de hoy. Y también un saludo con mucho cariño para mi querida amiga Keila Calderón, para Jimena Jennifer Magaña y para Cecibel Jiménez. Y también para Luis Enrique Pichardo, quien nos escucha en Costa Rica. Fuertes abrazos para cada uno de ustedes y sus familias. Que Dios los siga prosperando y bendiciendo abundantemente. El devocional para el día de hoy se titula, El surgimiento del colegio misionero. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Romanos 10.14 Esa es una buena pregunta. Y tanto la comunidad cristiana en general, como los adventistas del séptimo día, en la década de 1890, comenzaron a tomar medidas sin precedentes, con el propósito de difundir las enseñanzas de la palabra de Dios, como el semillero de la fe, parte de la preparación para la misión más amplia entre los protestantes, fue la creación de colegios misioneros e institutos bíblicos. Esos colegios aspiraban a preparar una gran cantidad de obreros, lo más rápido posible, para los puestos misioneros de avanzada nacionales y de ultramar. Las nuevas instituciones se centraban en la capacitación práctica y el conocimiento bíblico. El primer colegio de este tipo surgió en 1883 como el Colegio de Capacitación Misionera para Misioneros y Evangelistas Nacionales y Extranjeros. Los acontecimientos dentro del Adventismo se comparan con los del ámbito evangélico educativo, por lo tanto, la extensión misionera tuvo un efecto directo en la expansión de la enseñanza de nuestra iglesia. John Harvey Kellogg, aparentemente, fue el primer adventista en fundar un colegio misionero. Estableció el Sanatorio Escuela de Capacitación para Médicos Misioneros en 1889, seguido por el Colegio de Médicos Misioneros Norteamericanos en 1895. Mientras tanto, el Colegio Abondel para Obreros Cristianos en 1894. Las escuelas de capacitación fundadas por E.A. Sutherland y Percy Magan y los Colegios Misioneros Adventistas, como el Colegio Misionero Washington, el Colegio Misionero Emanuel, el Colegio Misionero del Sur y el Colegio de Médicos Evangelistas de Loma Linda, pronto salpicaban el paisaje adventista, todos ellos con intenciones similares a las instituciones engendradas por el movimiento misionero evangélico. La expansión misionera afectó el crecimiento educativo adventista en al menos dos formas. Primero, incrementó en gran medida la cantidad de escuelas y de alumnos en los Estados Unidos, ya que la mayoría de los primeros obreros de la iglesia provenían de este país en segundo lugar, los adventistas comenzaron a establecer escuelas y colegios alrededor del mundo para que la iglesia pudiera capacitar a las personas en sus propios campos. Sin embargo, para 1900, no solo las instituciones educativas adventistas explosionaron en número, sino también el sistema había sido internacionalizado. Nadie puede dudar de orientación misionera de los colegios adventistas en la década de 1890. El desafío de nuestro tiempo es mantener ese enfoque a la vanguardia de nuestros colegios en todos los niveles. La naturaleza de la misión ha cambiado desde el siglo pasado, pero no la necesidad de contar al mundo acerca de la esperanza en Cristo. Fuertes abrazotes y que Dios les bendiga. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!